Ahí le viene el hombre gallito de San Juan, viene con todo, el toro se llama Triángulo Dorado, saludos al llavero, caricia lomo, la mano caricia pretal, atomo de cero, atomo de cero, atomo de cero, centresuelos, cerca Caporales, y ahí le va, buen reparo, buen jinete, la monta está bien trabajada, agárrese gallo, agárrese, agárrese que ahí le viene la segunda, castígalo, que no lo dejes descansar, no lo dejes descansar, bien por ti, el gallo lo hizo mejor, el gallo lo hace mejor, vámonos señores que vuelen cabezales, lo hizo mejor el gallo, cada día mejor, cada día mejor el hombre, el gallo de San Juan señor